¿Qué tal amigos? Les saluda Antonio Sánchez. Tenemos un descenso de temperatura porque la atmósfera empieza a destabilizarse debido a esta formación que tenemos aquí. Todo esto empezará a ingresar a la región y nos estará generando esta posibilidad de ver precipitaciones aisladas. Mayormente mañana, hoy no descartamos la posibilidad. Vemos el descenso de temperaturas en todo este sector. Menos 3, menos 10 en comparación con lo que tuvimos hace 24 horas. Tenemos todavía estos avisos y vigilancias por bandera roja en el sector sur pero al noreste estamos viendo cómo ya empieza a ingresar esa inestabilidad y empieza a formarse pues estas células que podrían contener granizo, vientos fuertes más que nada. Mañana podríamos ver mucho más células intensas. Hoy temperatura máxima 87 en Pueblo, 76 Sterling, Steamboat 72, Aspen 70, Leadville 62. Y estas son las temperaturas para los siguientes días. Mañana tenemos un 40% de probabilidad de precipitaciones que perdurará hasta el viernes. Regresamos para el cambio.